Hola, soy Tania Chapa. El día de hoy les quiero platicar mis trucos para vender. Obviamente el vender es como algo súper complejo. Normalmente como que te dicen ventas y piensas que es algo bien fácil y realmente no. Número, así como más que número, la estrella más importante es que el producto o servicio a ti te encante. Si no te encanta lo que quieres vender, no lo vas a vender por más bueno que sea el producto. En mi punto, en mi experiencia, yo he vendido desde maquillaje, desde producto de belleza, desde cremas, proteínas. He vendido de lo que quieran. Cosas que son hasta necesarias. Y nada he podido vender como mis servicios. Mis servicios me encanta darlos, me encanta informarme de qué es lo que estoy haciendo, me encanta ver videos, productos, me encanta ver todo lo que tiene que ver con lo que yo trabajo. Además de que en mi servicio disfruto mucho darlo y se nota y eso hace que la gente regrese. Lo que tú vayas a ofrecer, intenta siempre tener tus fotos, no las que te ofrece la marca que estás vendiendo, porque esas son fotos de mercadotecnia, son fotos montadas o son fotos trabajadas. Lo que yo te recomiendo es siempre, si vendes corporales como yo, pues haz tu book de tus fotos con tus clientas, de tu antes y después. Pues, si no tienen algo así, ni se metan en camisa de ocho varas, porque se van a quedar con el producto teniéndolo y no van a poder venderlo. Otra cosa que es bien importante y que todo el mundo dice, ¡Ay, mi familia son los 200! Voy a vender todo. No es cierto, tu familia no te va a comprar, porque la familia compra por compromiso. Y si tú quieres vender, o sea, dedicarte a vender algo, lipsticks, o una medicina, o una crema, o un, no sé, un servicio, guías, vengo a saber que quieras vender. Pero si tú quieres vender y dedicarte a eso, tienes que tener un mercado mucho más grande que los 200 miembros de tu familia, porque tu familia te va a comprar de 10, te va a comprar uno y una vez, nada más. Entonces, difícilmente tu familia es como un negocio. Entonces, piensa en que tu red de mercado sea mucho más grande que tu núcleo social. Otra parte importantísima de vender es ser frecuente. Y aunque te parezca tedioso en estar publicando o en estar ofreciendo todos los días, hasta dos o tres veces en grupos diferentes o en lugares diferentes, pues es algo que se tiene que hacer. Hay algo que es bien importante, que es el tener en mente un producto. Y eso no pasa si publicas una vez al mes o si ofreces una vez al mes. Lo que tú tienes que hacer es publicar mañana, tarde y noche, pero en lugares diferentes, que te estén viendo en todos lados, que aparezcas en todos lados. Y redes sociales ayudan muchísimo a esto, pero hay que ser bien inteligentes en cómo se hace. Se tiene que conocer al mercado, porque no le vas a ofrecer a los hombres algo que es para mujeres. Entonces, hay que conocer como muy bien a tu mercado para que lo puedas ofrecer. Sé congruente con lo que vendes y con lo que eres. No puedes vender nutrición sin ser congruente con tu imagen. Tu imagen debe de vender lo que tú vendes. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Te dejo mis redes sociales y mi WhatsApp. Bye.